Música Hola chicos, muy buena tarde Bueno aquí ya, ahorita ya son como las 7.30 de la tarde Ya está oscureciendo Y pues vamos jugando Obviamente Pokémon GO Y en esta ocasión Pues aprovechando la nueva actualización Para ver si nos aparece Un Pokémon Fantasma Y pues aquí sigo Frente a la estación De la Oruga De Plaza Venecia Pues seguimos Adelante por todo el Boulevard Papas Mateos Esperando encontrar algún Pokémon Fantasma O alguno psíquico De los que se iban a liberar Más de a partir de este día 25 Hasta el 2 de noviembre Entonces pues Seguimos adelante en la espera De algún Pokémon de este tipo Y esperemos que salga Algo interesante Ahorita aquí tengo de acompañante A Drowzee Entonces espero Completar todos los caramelos Para poderlo evolucionar Y también esperar un Pokémon Fantasma Y pues ahorita aquí Los contengo Informados Si algo Si algo me sale Aquí en el camino Y esperamos que sí En el camino Sigo en la espera Ya avance Un buen tramo Y solo me ha aparecido Aquí un Abra Me apareció en el mapa Un Un Drowzee Pero No No lo encontré Aquí vamos a utilizar Una Una más fuerte Porque los Abra Escapan muy fácilmente Y bueno Pues aquí sigo Adelante Esperando encontrar Otro Pokémon Lo bueno es que Al menos Ya ahorita De la caminada Ya Completé Los caramelos Con el Drowzee Para poderlo evolucionar Y pues la ventaja También ahorita Por la nueva actualización Que Como ustedes Algo al amor Ya saben Es que ya no necesitamos Recorrer Tres kilómetros Para un caramelo Sino que ahora Estamos A 350 metros Por cada caramelo Ahora con nuestro Pokémon acompañante Entonces Vamos a Recolectar Cuatro caramelos Ahora por la misma Cantidad De los tres kilómetros Que estábamos Recorriendo Entonces Ahora hay que aprovechar Toda esta semana Para acumular caramelos Y evolucionar Pues hay que seguir adelante Hay demasiado tráfico Ahorita Vamos a ver Ahorita Si podemos Cruzar Listo Pues bueno Ahí está Unabra Y pues ahorita Voy a Cambiar A mi acompañante Ya que ya Completé Los caramelos Necesarios Con el Drowsy Que no mal recuerdo Al siguiente Evoluciones Hypno Entonces va a estar Genial Y bueno Ahorita Voy a ver Mis Pokémon Para ver Cuál Cuál sería Mi Próximo Evolucionar Para tenerlo Como acompañante Y pues seguimos Adelante En este recorrido Pues me he decidido Por ahora Tener de compañero A un Gasly Me faltan Pocos Caramelos También para La siguiente Evolución Entonces aprovechando Ahorita Esperando También que me Salga Un Gasly Durante Estos Días Para poder Alcanzar Las dos Evoluciones Ojalá Que si Entonces Este será Mi compañero A partir De este Momento Bueno Pues ya Estoy A punto De terminar Mi recorrido Por esta Ocasión No logré Encontrar Ninguno De ese Tipo De Pokémon Fantasma Que es Lo que Esperaba Pero bueno Esperemos Que todavía Durante estos Días Seguiré Saliendo A capturar Pokémon Y que me Encuentre Algunos De esos Y poderlos Evolucionar Etcétera Bueno Al menos Ahorita Aprovechamos Para Recolectar Más Caramelos Para Gastly La verdad Si Si está Genial Esta nueva Actualización Ya para Poder Recuperar Muchísimo Más Rápido Los Caramelos Y pues Logré Eclosionar Uno de los Huevos Que tenía Encubando Entonces Aunque sea La La Caminata Estuvo Estuvo Sus Beneficios Y bueno Chicos Pues ahorita Estaré Siguiendo Este Haciendo Más Videos Durante Esta Semana Quizás Lo voy a Hacer Más Más Seguido Para Aprovechar Todos Estos Días Y pues También Ahí Para que Me Comenten Si Quieren Que No sé Que Empiece A Hacer Algún Tipo Evolución En Específico Algún Tipo De Pokémon Porque Mi Siguiente Video Como ya Lo había Comentado Anteriormente Va a ser De Evoluciones Entonces Ahorita Estoy Recopilando Lo Más Lo Más Que Pueda Para Poder Evolucionar Más Pokémon Y Pues Que Ese Video Valga La Pena Y Bueno Pues Ahí Dejen Sus Comentarios Sugerencias Aquí En Mi Canal Y También Les Recomiendo Que Nos Visiten Y Se Agreguen A Nuestra Página De Facebook Aquí Les Voy A Dejar La Dirección En La Descripción O También Aquí En La Pantalla Para Que Lo Busquen Como Arroba Ultranormal Número Uno O Ultranormal Uno Y Pues Bueno Eso Sería Todo Chicos Por Esta Ocasión Sigo Aquí Adelante Nada Más Hasta Donde Termina Este Boulevard Este Camellón Y Pues Bueno No Encontramos Lo Que Queríamos Pero Bueno Al Menos Vale La Pena El Recuperar Caramelos Hacer Experiencia Y Eclosionar Huevitos Que Pues Como Ustedes Ya Saben También Ya Vienen Por Colores Aquí Está Que Estos Naranjitas O Amarillos Son De Cinco Kilómetros Unos Como Color Violeta Murado Este Son Los De Diez Kilómetros Y Los Verdes Que Estábamos Acostumbrados A ver Son Los De Dos Entonces Aquí Tengo Bastantes Cinco Kilómetros Aunque No Me Salga Ninguno De Esos Pokémon Que Quiero Pero Espero Que Valga La Pena Y Que Alguno De Esos Huevitos Me Salga Un Saludo Chicos Y Hasta El Próximo Video